Aromas de rosaleda, sin más presencia que aroma, don aire de una paloma bajo este cielo de seda, donde la tarde se queda mirando al sol que la adora, y de forma abocadora, en la playa de Nogales, con destellos inusuales, a todos nos enamora. Punta llana campesina, recostada en la ladera, verde es tu cementera que hace al den agua se empina, paisaje desde la cima con vegetal vestidura, agrícola aventura del granel y sus colores, cereal y muchas flores al aire de su frescura. Desde la cumpla hasta el mar, gozando de tu paisaje, vamos admirando un traje de verdores sin igual. El cubo no tiene par, y la garga no se olvida, pues va derramando vida por los rincones del sueño, que tienen a Dios por dueño de su hermosura divina. Y el plato la madura con el sol y la humedad, el jardín de eternidad que a la costa da hermosura. Allí, Martín Luis se acuna con tanto mimo y cuidado, que hasta conserva el legado de un curioso cardonal, un vestigio sin igual de tiempo que ya es pasado. Quintallana es un rosario de cuentas casi divinas, que acarician las pupilas con parajes milenarios, guardados por religiosos con aires de santidad. Santa Lucía y San Juan, velando de mar a cumbre entre el verdor y la lumbre, apagados del volcán. El pueblo no ha de tener, ¿qué le depara el futuro? Cuando ahorrar solo dura un milagro tiene que ser. Es más fácil en resolver ese problema que pesa, pues para hacer la proeza de superar los abrojos, Lucía le da los ojos y el bautista la cabeza.